La siguiente actividad que vamos a ver es la 1-2 y son sumas y restas de fracciones. Son 10 ejercicios, empezando con este que es el número 1, 4 quintos menos un décimo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De lo más sencillo a lo más complejo. Ponganle pausa al video y por favor vayan resolviendo los ejercicios en una libreta aparte y una vez que los tengan resueltos ya ponganle play nuevamente al video. Es importante que sean honestos, que de forma sincera intenten resolverlos para que su mente se vaya acostumbrando, se vaya esforzando para lograr resolver cada una de estas operaciones. Vamos a iniciar la solución de la actividad 1-2. En el primer ejercicio tenemos 4 quintos menos un décimo. Tenemos que encontrar el denominador en común de ambas fracciones. En este caso el 5 es múltiplo de 10. ¿Qué le falta a este denominador para volverse 10? Pues multiplicarlo por 2. Pero como tenemos que multiplicar por 2 arriba y abajo para no alterar la ecuación o el quebrado, queda de la siguiente forma. A este 5 le falta un 2. Para volverse 10 lo replicamos arriba. 4 por 2, 8. 4 por 2, 8. 5 por 2, 10. Menos un décimo. Queda entonces 8 décimos menos un décimo. Como si fueran 8 manzanas menos una manzana. Pues son 8 menos 1 son 7. Y el resultado del primer ejercicio es 7 décimos. En el segundo ejercicio es una suma de fracciones. Un medio más un tercio. Como en este caso no hay factores en común, ambos números son números primos, no hay factores en común. Entonces el mínimo divisor en común que pueden tener ambos al alterarlos, pues es el 6. ¿De qué manera? El 2 lo multiplicamos por 3, pero para no alterar el quebrado hay que multiplicarlo por 3 en el denominador y por 3 en el numerador. Más el 1 tercio. Ahora lo tenemos que multiplicar este por 2. Tanto abajo como arriba. Entonces 3 por 1, 3. En el primer quebrado, 2 por 3 son 6. La suma. Y en el numerador del siguiente quebrado, 2 por 1, 2. 3 por 2 son 6. Ahora sí, ya tenemos 3 sextos más 2 sextos. 3 más 2 son 5 sextos. Ese es el resultado del ejercicio número 2. En el número 3 es una resta. Un tercio menos un cuarto. Nuevamente tenemos que encontrar un denominador en común. En el primer quebrado, multiplicamos por 4 arriba, por 4 abajo, menos. En el 1 cuarto tenemos que multiplicar por 3 arriba y por 3 abajo. 4 por 1, 4. 3 por 4, 12. Menos. 3 por 1, 3. 3 por 4, 12. 4 doceavos menos 3 doceavos. Nos queda como resultado un doceavo. Vamos con el ejercicio número 4. Un medio menos un tercio. Es parecido al 2. Nada más que es resta. Hacemos de hecho la misma metodología para igualar los denominadores. de hecho ya nos podemos ir al... directo. Es 3 sextos menos 2 sextos. 3 sextos menos 2 sextos. Te queda un sexto. En el ejercicio 2 fue suma. Aquí es resta. Nos vamos al ejercicio número 5. 6 menos 2 sextos menos 2 tercios. Es muy sencillo cuando tenemos enteros porque simplemente el entero lo dejamos de ver como entero y decidimos multiplicarlo por el valor del denominador. Entonces multiplicamos 6 por 3. Quedando 18 tercios menos 2 tercios. 18 menos 2 es... 16. Y en este caso son tercios. En el número 6, 2 enteros menos 3 cuartos. Hacemos la misma operación. Como el denominador estamos... Vamos a restar con cuartos el entero. Lo multiplicamos por 4 arriba y dividimos también entre 4. De forma tal que 4 entre 4 te da 1 y ya sería 2 por 1. No estamos alterando la operación. 2 por 4 son 8. 8 cuartos menos 3 cuartos son 5 cuartos. Nos vamos al ejercicio número 7. Noten que tanto en el numerador como en el denominador de este quebrado hay restas de quebrados. Realizamos primero las restas de quebrados y posteriormente hacemos la división de los resultados de esos quebrados. Un tercio menos un cuarto. Bueno, hay que igualar los denominadores. Y hacemos lo mismo con la resta de quebrados del denominador del ejercicio número 7. Muy bien. Entonces, en el numerador del ejercicio 7. 4 por 1 es 4. 3 por 4 es 12. Y en la parte del denominador del ejercicio. 1 por 6 es 6. 5 por 6 es 30. 5 por 1 es 5. Y en esta ocasión restamos 4 doceavos menos 3 doceavos. 6 treintavos menos 5 treintavos. Y ahora aplicamos la operación de la división de la división de dos fracciones. Extremos por extremos y se coloca arriba. 30 por 1 es 30. Medios por medios y se coloca abajo. 12 por 1 es 12. 30 es múltiplo de 2. Y 12 es múltiplo de 2. La mitad de 30 es 15. Y la mitad de 12 es 6. El 6 es nuevamente un número compuesto. Es 2 por 3 es 6. Y 15 es 3 por 5. El resultado del ejercicio 7 son 5 medios. Voy a tener que colocarlo acá arriba. Muy bien, vamos entonces con el ejercicio número 8. Es nuevamente una división compuesta. El numerador del ejercicio 8 es 2 enteros menos 1 cuarto. Y el denominador es 6 enteros menos 2 tercios. Para operar este entero, como son 2 enteros y lo vamos a restar con cuartos, multiplicamos por 4 arriba y abajo. Y en el caso del número 6, como vamos a restarlo con tercios, multiplicamos por 3 arriba y abajo. De forma tal que no estamos alterando el número. Si queremos regresar al 6, estos 3 se eliminan. Y si queremos regresar al 2, estos 4 se eliminan. Ahora, hacemos la operación. 8 cuartos menos 1 cuarto en el denominador del ejercicio 8 es 7 cuartos. 18 tercios menos 2 tercios son 16 tercios. Extremos por extremos, que es 3 por 7 y se colocan en el numerador. Medios por medios y se colocan en el denominador. ¿Cómo nos damos cuenta que no se puede simplificar más? Bueno, el 4 es 2 por 2. El 16 es 2 por 8. Entonces, no hay factores en común en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, 3 por 7 son 21. 4 por 16 son 64. De esta manera queda el ejercicio número 8. En el ejercicio 9, nosotros tenemos dos corchetes que simplemente son formas de agrupar los números que se operan de esta manera. 1 medio por 4 quintos más 2. Todo eso se divide entre la suma, o entre lo que resulta de la suma, de 3 octavos más 1 cuarto. Entonces, vamos a expresarlo y vamos a resolverlo. Si empezamos de una vez, 1 medio por 4 quintos más 2, todo eso está en el numerador y en el denominador está este otro corchete. Entonces, 1 por 4, 4. 2 por 5, 10. Todo eso más 2. Y después 3 octavos más 1 cuarto. Bueno, a este número 2, ¿qué le falta para poderse sumar con 4 décimos? Le falta multiplicarse por 10 arriba y 10 abajo. Y a este cuarto, ¿qué le hace falta para volverse 8 y que los denominadores coincidan? Le hace falta multiplicar 2 abajo y 2 arriba. De forma tal que queda de la siguiente manera. Abajo queda de esta forma. Entonces, en la sección del numerador, 4 décimos más 20 décimos serían 24 décimos. Y en el denominador, 3 octavos más 2 octavos serían 5 octavos. Se multiplican los extremos y se colocan en el numerador y los medios y se colocan en el denominador. Por espacio, voy a continuar acá abajo. 24 es múltiplo de 2. 2 por 12, 24. El 10 es múltiplo de 2. Eliminamos factor en común. 12 por 8, 96. 5 por 5, 25. Y queda de esta manera. Ahora solo nos queda el ejercicio número 10. Voy a escribirlo más abajo. Para resolver este ejercicio, vamos a empezar desde la parte más baja del denominador y continuamos subiendo. Entonces, voy a copiar esta expresión exactamente igual acá. Y ahora observen lo siguiente. Llegué hasta aquí y no copié la última parte de 1 menos 1 medio. Bueno, 1 entero menos 1 medio. Este entero lo dejamos de ver como 1 entero, sino son 2 medios. 2 medios menos 1 medio. Queda 1 medio positivo. Y ahora, este entero, para que nosotros podamos hacer la simplificación de una división compuesta, vamos a verlo como... De esta manera. El entero lo separé entre 1... Lo separé como 1 entre 1. Este 1 lo separé como 1 entre 1 y este 1 medio lo dejó igual. Ahora, se multiplican los extremos y se colocan arriba y los medios y se colocan abajo. Pero la demás estructura sigue sin cambios. Ahora, lo que tenemos es el entero, menos 2. 2 entre 1 es 2. Entonces, 1 menos 2 da menos 1. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es dividir 1 entre menos 1. ¿Cuánto es 1 entre menos 1? Si fuera 1 entre 1, te daría 1. Si fuera menos 1 entre 1, te daría menos 1. Y también, si es 1, 1 positivo entre menos 1, el resultado es menos 1. Recuerden, este es 1 menos lo que resulte de esta operación. 1 menos lo que resulte de aquí. Y el resultado de 1 entre menos 1... Es menos 1. Lo coloco entre paréntesis en lugar de colocar la nubecita, ¿no? Porque es 1 menos lo que resulte. Y lo que resultó fue menos 1. Menos por menos da más. Y 1 más 1 son 2. Por lo tanto, el resultado... Es 1 medio. Claro, quise que este fuera un reto. Porque los retos desarrollan nuestra mente. Vamos con el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.